Miembros del grupo Mitosis se reunieron en rueda de prensa para anunciar un próximo evento musical con la finalidad de recaudar fondos en beneficio a las familias de los miembros de la banda quienes fueron afectados por el incendio, así como para el tratamiento médico de su vocalista quien aún se encuentra hospitalizado. Es un festival sin fines de lucros como tal, sin embargo pues lo recaudado va a ir directamente a apoyo a las familias de nuestros compañeros fallecidos, Adrián Becerra, Aron Hernández, Ricardo Martínez y también comentamos a la familia de Antonio Cisneros. El evento contará con la presencia de bandas invitadas, algunas por su relevancia y otras por contar con familiares de los fallecidos las cuales son la sucursal de la cumbia, sin órbita, tributo oficial a héroes del silencio, tiranos del norte, sabor maíz, ritmo latino, la deriva, red velvet y cerrando la noche con la banda Nunca Jamás. Aprovecharon para agradecer pues las bandas tocarán sin cobrar dividendos, además que varios empresarios así como el equipo de básquetbol Los Colorados se han sumado al apoyo a las víctimas. También esta red es para hacer convocatoria a los negocios de comida, servicios, venta, cualquier tipo de negocio que quisiera estar en el evento. El evento tendrá lugar en la explanada del Bosque el día viernes 18 de agosto y el costo de preventa es de 100 pesos a partir de esta semana acudiendo a los establecimientos de Feed Studio en Avenida Libertad 33 y 34, la Boutique de la Revolución I-11 y en San Luis, Arizona en el restaurante Bar La Bodega. El costo del boleto a la entrada será de 150 pesos recordando sobre todo que lo recaudado será en beneficio de las familias de músicos afectados en el incendio de Beer House. Juan Pablo Renivar, Meganoticias